El mambo, la merced, la merced, la merced Estamos aquí en México, en la ciudad de México, que es el centro histórico Decían que no se iban a hacer bailes Y aquí está la muestra, que se hace un baile Como se hacían aquellos años, mi Willy Y ya tengo 30 años trabajando aquí en la merced Dame, 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 dame la cebolla Dame, 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 dame la cebolla Aunque sea unos centavitos, llevamos a diario Y veo que vienes bien acompañado, ¿verdad? Así es Caray, ¿dónde se pintan las uñas? Yo también me las quiero pintar así Vean, qué peligroso es Chimalhuacá Le tronaron la ceja de un piedrazo ¿Qué son los mercados de la merced? ¿Qué puede encontrar la gente? ¿Qué es lo importante de aquí? Y no me refiero al café No me refiero a que estén dando comida Me refiero a la virgen de la merced Cumpliendo 50 años, se iba a desaparecer Venden de todo La virgen de la merced, patrona de los reclusos Las famosísimas trompetas Era un ambiente muy padre Poca gente, menos vicio ¿Pero qué cree? Se me antoja el pan Vean nada más, vean nada más Público Richard TV Llega una vez más para todos ustedes Y en esta ocasión estamos para llevarles algo diferente Y pues se vienen las fiestas, las fiestas Mi amigo, estamos en los mercados de la merced Ya vienes bien preparado tu sombrero Compártenos tu sombrero de cartón Está muy padre ¿Dónde estamos? Dile al público Estamos aquí en México En la ciudad de México Que es el centro histórico Y estamos en la avenida Circunvalación Y quiero decirles a todos ustedes Y a todo México Que ya trajimos la banda Para que disfruten Y estamos festejándole a la virgen de Joquila Vamos a estar recorriendo a mi hermano Y pues muchísimas gracias Un saludo especial Y un saludo especial a toda mi banda Y a toda mi gente bonita de aquí de México Y quiero mandar un saludo ahí a López Obrador Y a Enrique Peña Nieto Y también a la Carlos Salina La máquina de hacer billetes El pueblo está primero Y hay que sacar de la pobreza al pueblo Feliz Navidad Ahí está mis amigos Gracias hermano Gracias por Richard TV Se encuentra aquí En la avenida Circunvalación Estamos despejando los mercados de la merced Para eso nos venimos Para llevarles un poquito Lo que se está viviendo Y en esta ocasión Pues ustedes nos estaban preguntando Richard ¿Cómo está esta cuestión? Y por supuesto Muchas personas están bailando ya La gente bailando Y las cámaras de Richard TV Llevándoles todo lo que sucede aquí En los mercados de la merced Ya baila el mediometro Ya el mediometro quiere empezar a bailar Dice Ahí está el mediometro Empezando a sacar Los pasos prohibidos En los mercados de la merced Dice el mediometro Llévame Richard Llévame Ya está el doble M El mediometro Porque Richard TV Se viene al evento ¿De quién? De Sonido La Changa Carivali de Willy Sonido Galeón Por supuesto Acompañados de las mejores páginas Deberos.net Si es que acompáñenos Síganos Llegamos desde un día antes Que a partir de las 12 A partir de las 12 de la noche Pues empiezan los festejos De la virgen De los mercados de la merced Y pues aquí ahorita Vamos a pasar a platicar Un poco con una de las leyendas De Movimiento Sonidero Nuestro gran amigo El primer invitado Que va a estar trabajando Y pues que la cámara lo tomen Está trabajando Vean El señor Carivali de Willy Está aquí en los mercados de la merced Lo vemos apurado Con los cables Se le enredan los cables Vamos a pasar de aquel lado Para Willy saluda a la banda Sí, sí Buenas noches a todos los amigos Y buenas noches Richard Y veo que vienes bien acompañado ¿Verdad? Así es Está bien Decían que no se iban a hacer bailes Y aquí está la muestra Que si es un baile Como se hacían aquellos años Mi Willy Así se hacían los bailes Fíjate que sí tienes razón Porque yo cuando empezaba A tocar aquí en la merced Precisamente eran los pasillos Donde tocábamos Y realmente Era un ambiente bonito En aquellos tiempos Cuando empezaban estos bailes Mi Willy Aquí en la merced Ustedes como sonideros Fueron los primeros Que empezaron a contratar Para los locales Para los lugares De la gente De los comercios Sí, dígate que Toda la gente De aquí de la merced Nada más Hacían el baile Pero en el mero mercado No había bailes En otros lados Exactamente Nada más En el puro mercado Era el baile anual De aquí de la merced Era un sonido más pequeño Y volvemos a los tiempos De antes No más que ahora A lo moderno O sea yo sigo trabajando La música de vinil Pero pues ahora a lo moderno ¿Por qué se volvieron Tan legendarios Los mercados de la merced? Bueno lo legendario Pues fíjate que Ya tiene mucha tradición La leyenda digamos Aquí de los sonidos En México Y es una tradición Que realmente No se debe De quitar aquí En la merced Pregunta obligada El sector público O las personas Encargadas De que les pagamos Sus impuestos Ya no permitieron Que los equipos De audio llegaran Que pues tuvieran Grandes producciones ¿Tú qué opinas De que pues se prohibieron Totalmente los bailes? Pues yo digo Que estuvo un poco mal El gobierno Porque realmente digamos Si vieran que realmente Todos los compañeros Y pues tienen Invertida una gran inversión Desgraciadamente Pues ya el gobierno Ya no quiere que Metan audios tan grande ¿No? Entonces ellos no se dan cuenta Que realmente digamos Todos los sonidos Traen a mucha gente Trabajando Y aquí es donde le afecta Digamos al ambiente De nosotros Y a la gente Que trabaja con nosotros Año con año Se hacían Año con año Estaban ¿Tú sabes la razón Por la cual Ya no se llegaron a cero Ya no se permitieron Los bailes en la merced? Bueno pues ya sabes Como todo ¿No? O sea ya cuando hay Un buen ambiente Pues ya no falta Alguna persona que tome O se sienta medio alegre Y fue el motivo Digamos de que ya Se evitaron los bailes Otra pues también La pandemia Que pues ya nos vino a afectar Pero yo digo Que principalmente Los pleitos Pues gracias mi güey Te dejamos que sigas terminando Porque esto va a pasar Gracias mi Richard Y buenas noches a ti Para las mañanitas A la Virgen de la Merced Damas y caballeros En esta Otra rula rápidamente Damas y caballeros Ya para despedirnos Vámonos Vámonos rápidamente Porque viene la changa Venga el ritmo Y el sabor de Colombia Huele Huele a tamales Huele Huele a tacos De birria Que están regalando Y pues ahorita Vamos a ver Si nos formamos Si alcanzamos Todavía Los invitamos A que vengan A comprarnos Solamente fruta Verduras Si no van a encontrar A gente Que le va a la América No Vamos a tener Aquí discos Ray Aquí estamos El primer cliente 3 de la mañana Y llegas a comprar Mi hermano O sea La música te mueve Claro que si La música Todavía venimos A ver si alcanzamos Unas chuletitas Con discos Ray Mi Richard Se vienen Y le vamos a hacerle promoción A los discos Ray Nada más Ahí está Vean nada más Estamos aquí A un costado ¿Cómo te sientes De que están de regreso Estos bailes En los moscados de la Merced? Contento Feliz De estar aquí Con todos ustedes Los compañeros Ray Chard Tocadas Sonideras Sonideras.net Felices Contentos De ver tantos amigos Sale pues Ahí estamos Mi buena América Te dejamos Que sigas Que sigas Comprando tus discos Porque esto se va a acabar Señor Chico Changa Antes de todo Muy buenas noches Buenas noches Caray ¿Dónde se pintan las uñas? Yo también me las quiero pintar así No, no, no Yo solito me las pinto Tú solito te las pintas Pues ahí están Mi Chico Changa Se viene en estos grandes eventos Y en esta ocasión Pues los mercados de la Merced Claro que sí Mira un año más Estamos aquí Esperemos que ya Pronto se termine esto Y nos den bandera verde Para tocar ya bien bien Como antes Lo platicábamos al principio Mi Chico Changa Con toda la gente De que así se hacían los bailes Al principio Aquí en los mercados de la Merced No había tanta gente Se hacían así Con poco equipo de audio Tú los llegaste a vivir así Ah sí Desde mucho antes También de andar con Ramón Sí No me faltaba ningún año Platícale al público A la juventud nueva Cómo se hacían los bailes Cómo se disfrutaba Cuando ustedes como soneros Empezaban y los empezaban a contratar Yo antes de andar con Ramón Pues sí, venían los bailes Todavía yo alcancé Esos grandes bailes De junto a Rolas Con esos grandes bailes De las famosísimas trompetas Ah, era un ambiente muy padre Poca gente Menos vicio ¿Cuánto equipo de audio Llegaba a meter la Chaga En aquel tiempo? Bueno, cuando empezaba Con las trompetas Yo lo llegué a ver Que metía seis roperos Y unas doce trompetas ¿Se hacían así en los pasillos Como ahorita lo estamos viendo O dónde se hacían? Digamos, no pasillos Pero sí en las calles Más amplio Más amplio, sí Llenazos, ahora sí que no Ahí hay videos todavía Escondidos que están sacando por ahí No, grandes bailes Grandes bailes Y desde ahí nació la tristeza Del Chico Changa Y se empezó a pintar Las uñas de negro Como a un simbolismo De rebeldía Para que cuando ya Por fin Nos permitan Se las va a pintar Ahora de rosita No No De negro Es otra cosa peor Te voy a dar gusto Un día de estos Me la voy a pintar rosa ¿Por qué no? Qué bien baila el Chico Changa Próximamente vamos a sacar Los videos especiales Gracias Con la chica de orejitas Esa gatita Oh mi Chico Changa Tienes unos gustos Increíbles Sí, sí Chorrectin tuvo esa gatita Esa gatita Te arañó la espalda Ya por donde me veían Nomás me hacían así Sí ¿Por qué? Ya me acuerdo El medio metro Quien es parte del equipo De Richard TV El doble M Medio metro Saluda a la banda De medio metro Saluda a toda la banda De Richard TV Pues aquí nos encontramos En La Merced Un aniversario más Y de este lado Tenemos al sonido Que viene desde Chimalhuacán Mi buen Galeón Saluda a toda la banda Saludos a todo el público De Richard TV Ya estamos aquí Desde Chimalhuacán Chimalhuacán Para ustedes Vean que peligroso es Chimalhuacán Si se acercan las cámaras Le tronaron la ceja De un piedrazo Está pesado Chimalhuacán Y Chimalhuacán También es muy sonidero Muy sonidero Pero con rasguños y todo Pero llegamos a la meche ¿Qué se siente estar aquí En esos grandes aniversarios Y te tocó estar festejando Con la changa Con carevalí Sonido rumacarita Nos tocó con grandes Ya se siente la vibra De esos aniversarios Que se extraña Tanto que extraña La gente La banda sonidera Ya se siente la vibra Desde este momento Ya la gente Ya quiere bailar Ya quiere fiesta La banda En esta ocasión Pues tú no estás viviendo Ya aquí Como están llegando los sonidos Pero hace tiempo Cualquier sonido O muchos de los sonidos Quisieran haber entrado Aquí a la merced O buscaban la madera Y tocar aunque sea Una hora en la merced Porque sabían que Si tocaban la merced Les daba mucho nombre Sí, era una buena plaza Era como una catapulta Estar en la merced Ya era No manches Estuvo en la merced Ya vamos a llevarlo Para acá y para allá Te tocó vivir Te tocó disfrutar De esos aniversarios Sí, nos tocó disfrutar Ya más como público Caminando entre las calles Viendo los diferentes sonidos Pero ahora venimos Ya como sonidos Y igual es diferente Lo que se vive ¿Tocaste ya en la merced O es la primera vez? Es la primera vez Que estamos en la merced Para todos ustedes Ahí está Muchas gracias Miguel León Pues mi medio metro Igual te agradezco Como siempre estar aquí Mientras las cámaras Ah, pero gracias a ti Richard Y mi amigo quiere que lo entreviste Dice que nunca me ha entrevistado Richard Dice Ahí está el hombre Milhouse Ahí está Milhouse Salió Salió Milhouse Saluda a las cámaras De Richard TV Y aparte a tu amigo Medio metro Ahí está el doble M Medio metro Vamos A donde es lo más importante Y no me refiero al café No me refiero a que estén dando comida Me refiero a la virgen de la merced Vean nada más Como la están vistiendo Como la arreglaron Con cuantas flores Todo lo que hacen Todos esos grandes comerciantes Pues celebrar cada año Darles su agradecimiento Pues por todos los años Haber tenido ventas Por pues siempre tener Algo en sus bolsillos Pues para inventar a sus familias Y por esas razones Principalmente se hacen Estos grandes bailes Para agradecerle A la virgen de la merced Para darles ese agradecimiento Después de cada año Estar viviendo Mi hermano Están pues ya aquí listos Todas las familias Que pues están aquí en la merced Saluda a la banda Pues bienvenidos Buenas noches Pues como cada año Festejando a nuestra virgencita De las mercedes Son bienvenidos Y mira Soy un poco triste Porque hace un año Bueno Perdimos a mi hermano Y hoy le hacemos Un pequeño homenaje Entonces Si Hay sentimientos encontrados Porque Pues siempre estábamos Más alegres ¿Falleció de estas fechas? No Falleció en enero Pero pues hoy le hacemos Un homenaje Creo que muy bien merecido Es un golpe muy duro Para nosotros Ustedes como comerciantes De la merced El hacer este festejo Año con año Es muy importante Y le platicamos al público Pues agradecimiento Más principalmente A la virgen Si claro Claro Porque de aquí Bueno Tenemos trabajo Y gracias a Dios Ella nos da trabajo Todo el año Y por eso el festejo Yo creo que es muy Muy merecido Y para también Pues para toda la gente Que guste venir Son bienvenidos Y es Más que nada Es para ustedes ¿Qué son los mercados De la merced? ¿Qué puede encontrar la gente? ¿Qué es lo importante de aquí? Uy Pues yo creo que Este mercado Es el más grande Es un mercado Que tiene de todo Tiene desde La nave mayor Supuestamente Cumpliendo 50 años Iba a desaparecer Y pues ya están haciendo A otra vez El nuevo Entonces Seguimos adelante ¿No? Venden De todo Venden dulces Venden frutas Venden verdura Venden plásticos Comida O sea Es de todo Sí Los corredores Te digo El de verduras Está allá adentro El de flores Está aquí adelante Atrás está el de dulces El de carnes Está allá atrás Entonces aquí Puedes encontrar de todo Y es muy muy extenso Lo que hay aquí ¿Les dan de comer? ¿Les dan algún aperitivo? Mi jefecita Es la que se encarga De regalar un cafecito Mañana Terminando la misa La misa es a las dos Se le regala Un platito de comida Entonces Si gustan venir Después de las dos Con gusto Les damos un platito de comida Esta comida Que ustedes regalan ¿Ustedes la ponen De sus bolsillos O hay que les ayude? Mi mamá no Ella es la que se encarga De regalar cada año Pues todo Si de hecho Ella compra el vestido Todo Casi ella es lo que paga siempre ¿Cuánto sale El gasto Para hacerle la fiesta A la Virgen? Es un gastito Digo empezando Por el vestidito El arreglo Ahora pues Trayendo a los compañeros Si si es un gastito Pero se hace O sea No Nunca renegamos de nada No es con gusto Ahí está Pues gracias Ese es mi buen disco Los mejores discos También aquí En la Merced Algunos saludos Que ya se mandan A toda la gente Que nos ve De toda la República Americana Y hasta de otros países Muchas gracias Bienvenidos Y estamos aquí Sobre anillo De circunvalación Estamos trabajando diario Vamos a dejar Nuestro número Aquí con mi buen Richard Y pues A disfrutar Que rico pan Este pan Lo hace Y se lo regala A todos aquellos Que vienen A la fiesta A todos los que vienen A visitarnos Porque diario De aquí comemos Diario venimos A trabajar Para sacar Aunque sea Para unos frijolitos A diario Yo ya tengo 30 años Trabajando aquí En la Merced Vendo quesadillas Lacoyos Gorditas A diario estoy trabajando Pobres y ricos De aquí sacamos Un comerciante De aquí Pues a muchas familias Mantiene Por sus productos Por lo que venden Usted es una fuente Muy grande de trabajo Pues que a mejor Las autoridades No se han dado cuenta Que a veces Ustedes son esa fuente De trabajo muy grande Pues sí Porque vemos Nuestras necesidades Que tenemos que trabajar Para sacar adelante A nuestra familia Nuestros gastos Que tenemos Y todo eso Pues por necesidad A diario Estamos aquí Y gracias Gracias a la Virgen De la Merced Diario no vamos Con las bolsas vacías Aunque sea Unos centavitos Llevamos a diario La Virgen De la Merced Patrona de los reclusos Pues muchísimas gracias Algún saludo Que le quiera mandar A todos los que nos están viendo Porque mucha gente Nos está viendo Amigos Familiares Mañana vamos a regalar Aunque sea Unas enchiladas Que vengan aquí A la Merced Está totalmente Gracias Así que ya saben Si no desayunaron No se preocupen Vénganse Y aquí van a comer Gracias Que sea un vasito De té Pero hay A diario Gracias Gracias Y ahora si vean Nada más Qué rico Este si es café De olla No como el que me dieron A mí Miren este café Ni es de olla Y me dijeron Que era de olla Ese si es café De olla A ver Pruébelo A ver Vamos a probar A ver si no nos quemamos La trompa Por ahí Eso Ahí está Está calientito Pero que cree Se me antoja el pan Y estamos a dieta Pero se nos antoja el pan Tómelo al que guste Vamos a tomar Ah miren Ya hay pan de muerto Todavía no estamos Hacemos un pan de muerto Para empezar A festejar Ya que ven Los difuntos Muchísimas gracias Gracias Adiós Gracias a ustedes Pues ahora si Vamos a ver Si ya llegó la changa Dicen que ya llegó La changa No me digas Que tú eres No, no eres No eres Es mi hermano El que le gusta el rock Este muchacho Mi amigo Le comento Es uno de los grandes En el rock and roll Está plasmado Su cuerpo Está completamente Lleno de tatuajes De rock Amas Y desaparecido Por el rock and roll Aventuras del rock Efectivamente Somos Las aventuras Del rock and roll Fue una idea Que originalmente Pues nadie lo sabe Pero yo siempre Le doy el reconocimiento A Richard TV Pues gracias a ti Se me dio la idea Y yo comencé Mi canal Pero con los sonidos De rock and roll Así es Y no van a tocar A rock and roll Aquí en la merced No sé Pero yo creo que Vamos a pedir Un pequeño set Para toda la banda Que nos está viendo Hasta el ratito Vamos a ir a los pasos Prohibidos del rock and roll Si pues también Sabemos bailar Salsa Cumbia Guaracha De todo Porque dicen Que los rock and rollers No saben bailar Pero que tal tomar La caguama Se le impinan Como profesionales Algunas veces Es lo que cuenta La banda Es lo que dicen Es otra historia Que la platicaron En otra colonia Aquí en la merced No va Eso mi hermano Pues aquí andamos Muchísimas gracias Un saludo Para toda tu banda Rock and rollera Que te va a criticar A toda la gente Suscríbanse Al canal de Richard TV De las aventuras Digo De las aventuras Del rock and roll Porque seguimos Con la línea Del movimiento De los sonidos De rock Y los sonidos Tropicales En México Arriba las monas De guayaba No Mejor los pulques Los pulques Va Te acabaste el pan Ya comiste Nos estamos acabando El pan y el cabecito Que nos otorgaron Aquí gracias A Disco Ray Hoy estamos celebrando El 65 aniversario Del mercado de la merced Claro que si A lo mejor Con un gran cartel De lujo Sonido caribali Ramón Rojo Villa Sonido la changa Sonido payaso Gracias hermano Gracias Pues así como estamos En los pasillos Como se hacían Los grandes bailes Algo más que comentar Señor o jefe mayor Nada Dice que nada Saludos a tu banda Ahí está Y ahí estamos viendo A Caribe del Willy Que sigue toda preparando Siga organizando Ya en unos ratitos Ya empieza a terminar Y vean nada más Escuchen un poquito Las cumbias Se viene la fiesta Se viene la fiesta En grande Pues así es como Les decimos Venganse a este evento En un momento más Entramos con sonido En la changa Con rumba caliente Sonido galeón Es que ya saben Suscríbanse Denle like Si se las antojó Este cafecito Y este pan de muerto Porque Richard TV Siempre En los grandes eventos Y Richard TV Siempre haciendo La diferencia Ah Las cumbias